Más de 2.3 toneladas de marihuana y 3 kilos de cocaína ha procedido el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crismo Organizado a incinerar y quemar. Se tratan de cuatro causas en las que han participado, de dos de ellas, agentes de la ATIC. Es la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, uno de los brazos técnicos científicos con los que cuenta esta institución y que ha logrado, en este mes de enero recién pasado, incautar en dos sectores del país, uno en Talanga, Francisco Morazán, y otro en Tuticalpa, Olancho, alrededor de 1.5 toneladas de marihuana. Las otras incautaciones corresponden a casos de la DNPA, de la Policía Nacional, junto con la Policía Militar, en la que se logró, en un primer momento en Choluteca, la incautación de 3 kilos de clorhidrato de cocaína y otra de 797 kilos de marihuana, también en el sector de Guasaula, en Choluteca. El Ministerio Público, con este tipo de acciones, envía un mensaje claro a los miembros del Crismo Organizado, que seguirá de frente, luchando contra este tipo de actividades ilícitas, de operaciones al margen de la legalidad, conscientes que el narcotráfico es uno de los peores enemigos de la sociedad y, por supuesto, de la salud de la población.